Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo quiero realizar una comparativa entre el iPhone 11 y el iPhone XR. ¡Comenzamos! El vídeo lo estoy grabando con el nuevo iPhone 11 Pro. Lo primero, los nuevos colores. Una de las principales diferencias entre los modelos son los nuevos colores para los acabados de la parte trasera del iPhone 11. Ahora en color malva y en color verde. El nuevo modelo sigue apostando por el acabado en brillo. Otra de las novedades es la doble cámara trasera. A la cámara estándar le acompaña una lente zoom de dos aumentos, que permite realizar fotografías de detalles de productos de un edificio cuando estamos haciendo un viaje y retratos con una calidad superior. La doble cámara trasera también tiene su hueco en el vídeo, donde podemos cambiar durante la grabación entre ambas, algo que queda muy chulo cuando nos hemos adaptado. Por último, la famosa cojera crónica que me tiene obsesionado. En esta versión no se ha corregido, por lo que seguimos teniendo un iPhone que cuando está sobre una mesa y queremos usarlo, pasa esto. El gran salto del iPhone 11 es la cámara delantera, que incrementa la resolución hasta los 12 megapíxeles y ahora podemos hacer fotografías con buena calidad. Más enfocada a tener buena luz que por la noche, donde sí hemos visto algunas limitaciones. Para la grabación de vídeo ahora permite 4K a 60 fotogramas por segundo y estabilizado, lo cual es una base muy grande respecto al XR. Es una cámara que podemos utilizar sin pensar que el vídeo que estamos grabando se verá mal. Otra de las novedades es el modo noche. Me ha gustado la implementación de este nuevo modo, mejora los resultados en situaciones de poca luz, como un restaurante o una fiesta, o cuando estamos de viaje dando un paseo nocturno. Hay que tener en cuenta que el modo funciona reduciendo la velocidad de disparo significativamente, por lo que conviene que tengamos un buen pulso si no queremos que las fotografías salgan movidas. Tiene mayor rendimiento. Como es de esperar, el nuevo iPhone 11 mejora el rendimiento que la generación anterior. En mis pruebas yo no he conseguido notar grandes diferencias actualmente. Quizás sí las empezamos a notar con siguientes versiones de iOS 13 cuando se implementen nuevas funciones. Otra de las novedades es la mejor autonomía. El XR tenía muy buena autonomía y este iPhone 11 tiene una hora más de batería. Llegaremos con más de un 50% de batería al final del día si hacemos un uso intenso de redes sociales, mensajería instantánea con WhatsApp e incluso nos podemos dar el lujo de utilizar Waze en Apple CarPlay sin conectar el iPhone a un cargador de coche. En resumen, nos olvidaremos de la necesidad de estar cargando el iPhone durante el día. La última novedad es que tiene mejor comportamiento si se moja. Dejo este punto para el final por considerarlo el menos importante de todos los comentados y que menos seamos capaces de comprobar. Podíamos sumergir el XR a un metro bajo el agua por 30 minutos y ahora lo podemos hacer 2 metros. Quien lo quiera probar que nos cuente qué tal le ha funcionado. En resumen, mejoras lógicas en el rendimiento y muy necesarias en las cámaras tanto delantera como trasera. Hecho de menos que se incluya un cargador que permita la carga rápida o al menos que fuera inalámbrico. Un salto que sí que merece la pena comprobar. Si el vídeo os ha gustado os ha resultado útil pulsar un like, suscribiros al canal y recordar compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por vernos. Adios. Punta el vídeo. Gracias.